La curiosidad de este niño Es muy grande Aquí tengo un imán Todos conocemos las propiedades que tienen los imanes Si hay dos imanes Se atraen entre ellos cuando los polos son diferentes Por ejemplo, si tengo aquí este imán Que se queda orientado, el color rojo, hacia el norte geográfico Y acerco otra vez este norte del imán Este norte que está aquí Al norte del imán sabemos que se rechaza Mire, lo bota Y si acerco el otro polo, el polo contrario El blanco que es sur Lo voy a acercar hacia el norte Aquí Vemos que se unen, se atraen Bueno, pero este niño, muy curioso Quiere saber qué pasa cuando se rompe un imán Bien Voy a sacrificar un imán mío Para demostrar qué pasa Vamos a hacer esto Aquí Voy a colocar un imán en la mitad Y le voy a dar un mazazo con este martillo grandote Ahí Le voy a dar un martillazo a mi imán Miren lo que pasó Un pedazo por un lado Y otro pedazo por otro lado Miren lo que tengo ahora Ahora tengo Dos imanes Ahí está Dos imanes Se unen sus extremos contrarios Miren Norte con sur Y también se unen sus otros extremos Es decir, ya no es un imán Que tiene un solo polo Ahora son dos imanes con cuatro polos Aquí hemos ganado Si este es el norte Hemos ganado Y tenemos acá un polo sur Ahí tenemos un imán nuevo Norte y sur Y acá tenemos el norte El sur Y acá tenemos el polo norte Allí tenemos Miren Polos nuevos Imanes nuevos Ahí estamos Entonces Lo que hemos creado es dos imanes nuevos Cuando un imán se rompe Se mantienen los polos magnéticos diferentes Norte con sur Voy a colocar aquí Un imán pequeño En este soporte Ahí tengo Para el lado mío Está el polo La letra N Polo norte Voy a acercar el norte Del imán pequeño Que resultó Y Vamos a dejar quieto Esto que está Con una piolita aquí Que se mueve Allí Norte con norte Se rechaza Vamos a ver ahora Sur con norte Se atraen Bien Miren amigos En conclusión Cuando un imán se rompe Da dos imanes hijos Con las mismas características Con polos norte Y polo sur Bueno amigos Muchas gracias Que pasen lo mejor Chao Bienvenidos a uno Para la parte de abajo No No No